¡Sácame! ¡Sácame de aquí! ¡Aquí dentro! ¡Yes! ¡Wow! ¡Nenas! Háblale con ese aliento irresistible. No, no sé. Dile que eres surfer. Pero yo no sé. Che, confía en mí. ¡Arribado! Estamos en el cielo. Con angelitos y todo. ¡Qué cool! Aquí hay frescura para rato. Colgate en frescura confiable. ¡Gracias!